Estamos chicos, son... ¿Puedo decir dos cosas? ¿Puedo decir dos cosas? Ah, bueno, una, una, una. Puedes decir tres si quieres. Puedes decir tres, puedes decir lo que te quieras. Pero iniciamos a poquito. ¿Sí? Yo no fui la única que escuchó eso. Así que... Y a mí me testigo. ¿Hay testigos? Sí, hay testigos. ¿Sí? A ver, venga, pase hacia adelante, por favor. Pase hacia adelante. Quiero que camine, quiero que camine y se ponga al frente de la persona. Que se ponga al frente de la persona. Que escuchó también. Ay, pero no está aquí. Ah, no está aquí. ¿Quién era? ¿Quién? Ay... O sea, sí está acá, pero no está exactamente en las gradas. Es correcto. Exacto, en las gradas está... Dígalo, dígalo. ¿Quién escuchó? Bariña. Bariña escuchó. Al parecer, sigue este conflicto entre Galeandra e Isamar. Galeandra, acusa a Isamar de que no quiere competir. ¿No me cree? Por favor, vea esta nota. ¡Suscríbete al canal! 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 Y peor, si sos una mentirosa. Pero compitamos, yo no te he olvidado nada. Perfecto, compitamos. Yo en un momento he dicho que, ay, que soy la mejor y que vengo, porque yo aclaré muy bien que no vengo entrenando y que recién me he puesto a entrenar. Así que yo no vengo aclamando cosas que no son y yo hablé sabiendo. Entonces, no seas una mentirosa. Si tus compañeras, tu propio equipo no te apoya, es porque no es verdad. Yo nunca dije, no quiero competir, no voy a competir, no me quiero lastimar, eso es mentira. Desde que yo ingresé acá, yo sé que he sobresalido por competencia, nunca por hablar como vos hablás y colgándote de otras personas. Y quería cinco minutos de fama, ahí está, disfruta, tenés ocho cámaras adelante para sobresalir. Yo no voy a decir nada más del tema. Compartamos una. Chicas, con respeto, vamos a calmarnos, estamos un poco muy tensos, está grave la situación. Como lo dijeron, todo se define en competencia. Y bueno.